Me despierto, odio el despertador, odio la radio, odio la luz del sol Odio estar solo y odio esta habitación, hay mañanas en que odio ser yo Odio estar sobrio y odio esta claridad, enciendo la tele y me empiezo a odiar Odio las calles de esta ciudad y te juro que te quiero marchar Ya no lo aguanto, yo no puedo estar así, me está matando esta soledad Y algunas noches ya consigo dormir, pero nunca consigo soñar Me meto algo, no me siento mejor, odio irme a la mierda y odio mi ordenador Me odio a mí mismo y odio a los demás, que se mueran y me dejen en paz Ya no lo aguanto, yo no puedo estar así, me está matando esta soledad Y algunas noches ya consigo dormir, pero nunca consigo soñar Dämä, dès la unión, delfuera la luz, que se mueran y me dedecen al que a todos los necesidades Me split la unión, que se mueran y me os mean todo y��an Yょ, número en la luz, que se mueran y me ofende a mi corazón CC por Antarctica Films Argentina